El núcleo se vio sorprendido cuando el clan llegó a la superficie del planeta sin ser detectado. La conciencia central, una gigantesca agrupación de mentes enlazadas localizada en Núcleo 1, ordenó que se examinara el grupo de seguridad mental planetaria en busca de anomalías. Entre tanto, las fuerzas del clan seguían llegando cada vez en mayor número. El comandante del núcleo, ya reactivado, se lanzó a la acción de inmediato. Vale, misión 2 del núcleo se ha localizado un nido de alimañas del clan. Han establecido un antihigiénico laboratorio K-Bot en la plaza B-206. Establecer una base y una planta de construcción de vehículos, producir el suficiente unidades para erradicar a Alemania del clan. Esta es una planta de construcción de vehículos para erradicar a Alemania del clan. Básicamente la misma misión que hemos visto del clan, pero al revés. Haré que destruir el laboratorio K-Bot, pero del otro ejército. Uy, el logo. Se me olvida cambiar al logo del clan. Vale, la ventaja de Núcleo 1 es que podemos poner extractores de metal donde nos dé la gana, porque todo es metal. Pausa, fuera. Música. Por cierto, se ven un poco ovalados. Vale, vamos a conseguir recursos rápidos. Voy a hacer una planta de construcción de vehículos. De hecho, es lo único que puedo hacer, ¿no? Sí. Voy a hacer unidades flash a toda velocidad. Un montonazo de ellas y ya está. Son pesaditos, ¿eh? Podéis ver, los piwis del clan son mejores que los AK del núcleo, pero de lejos. Voy a intentar tener recursos más que de sobra, porque lo que quiero hacer es un rush. Voy a hacer que el comandante, que es la única unidad de construcción que tengo, ayude en la construcción de vehículos, para que sea lo más rápida posible. El problema de construir muchísimas unidades es que si son muy débiles, las torres láser ligeras se las van a cargar y va... Y recordad que los escombros molestan. Van a tapar las entradas. Pero bueno, habrá que aguantarse. Vale. No, he dicho flash, no. El flash shop del núcleo, del clan. 50. 50 unidades aquí. Venga. Preparamos esto. Voy a instar más energía y más metal. Ah, mira, que tenía más unidades. Qué bien. Vamos a juntarlos todos en un solo grupo. Me da igual. Para defenderme, voy a poner, por si acaso, un par de torres aquí. Y otra aquí. Pero esta de aquí creo que no me va a servir para nada. Pero bueno. Esto está puesto en fácil, ¿eh? Han tardado 3 minutos en venir a por mi comandante. El comandante aguanta bastante, no os preocupéis. Yo recuerdo este juego mucho más fácil de antiguamente, ¿eh? Pero mucho más fácil. Vale, no hay que hacer eso. La orden para ayudar a la planta de vehículos para que construya más rápido es darle la opción de defender. ¿De acuerdo? Aunque estos se hacen rápido. Desde la zona, ¿no? Anda, mira. ¡Seis piwis por ahí haciendo patrulla! ¡Qué bien, qué rico! Oye, no faltan muchas cosas. No tenemos torres de radar, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Le ha dado a ese... Le ha dado la orden de devolver ataque, ¿de acuerdo? Porque si no va a estar ahí apuntando y las torres láser gastan energía, ¿eh? Lo vais a ver. Menos 20. Vale, vamos a ver si el... El componente se va a regenerar solo, ¿de acuerdo? Voy a subir y me voy a cargar a lo que está ahí arriba, ¿de acuerdo? Me está poniendo bastante nervioso. Vale, todos para acá. Vale, salen rápidamente. Pero el problema es que gasto demasiado metal, creo. Bueno. Creo que podré soportarlo. Vale. 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 Si esto se apaga bien para crear tanques. Entonces, vamos a hacer una cantidad considerable. Vamos a hacer diez de estos y diez de estos, creo yo. Lo he hecho a la porra, vamos a empezar ya a dar batidas, vamos a limpiar todo esto. El Pathfinder lo tienes mal, lo tienes bastante mal, ¿de acuerdo? Eso no lo voy a negar nunca, y tengo la costumbre de darle A y mover A, darle A y al clic izquierdo, no hace falta. Vale, aquí ni nada. La construcción va bien. Cuarenta y seis unidades, aquí en comunidad cuentan también los vehículos, ¿eh? Digo los vehículos, los edificios cuentan comunidades para el límite. Esto sobre todo para evitar que se abuse de las defensas. Ah, ¿qué ha pasado? Me molesta bastante no tener radar al principio de esta misión, porque no veo... ...donde hay nada. Por cierto, estoy jugando esta resolución, no termino de decir las cosas, porque... ...es la resolución con la que yo jugué en mi día, y con la que aún me siento cómodo. Se puede poner una resolución absolutamente brutal, pero entonces todo se vería demasiado pequeño. Aparte que el OBS tendría que estirarlo de manera rara. Seguido de que están ahí arriba, no sé ni lo que están haciendo, realmente. ¿Es un callejón sin salida o por aquí? Por cierto, el juego se puede acelerar, ¿de acuerdo? Puede que sean cosas que haga durante el juego. Vale, F2 será para quitar los mensajes. ¡Ey! Esto es una torre. La quitamos de en medio. Por eso algo pegala a la torre. ¡Ay! ¿Parce de en medio. ¡Tercáles! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡Tedera! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero y en medio. 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 Puedo marcarlo en objetivo y mientras se dirija al objetivo, si tiene algún enemigo cerca, le atacará, ¿de acuerdo? Quiero marcar a este, pero a los pigwis que hay delante también les pegará. No están ciegos, ¿de acuerdo? La verdad es que no son tontas. Vamos a destruir ya el laboratorio que hay bot, a ver si con eso termina la misión y terminamos. No. Hay que destruirlo todo. Vale, ¿qué más queda? Y esto es lo malo de esta misión, que falta algo por destruir y no sé lo que es. Mira esto. No tengo radar, pues no puedo verlo. Vale, ya. Misión completada. Ok, ilustración. Bajada de 17, energía producida, metal producida, no sé cuánto. Vale. Salamos, misión de núcleo. Sí göz.